Bueno, pues si os parece, vamos empezando un poquito. Yo nos voy a presentar un poco por encima, pero también creo que me expliquéis un poco vuestro background, dónde estáis ahora, cuál es vuestro papel. Bueno, tenemos aquí a dos co-founders y al team de social media, de Lockheed Digital. Empezamos con él, que es Sergio Obado. Bueno, Sergio, si nos quieres explicar un poco en qué consiste Lockheed Digital y cuál es tu día a día. Vale, perfecto. Pues encantado de la invitación, antes que nada. Y bueno, como decías, pues soy responsable de social media en Lockheed Digital. Bueno, Lockheed Digital es antigua rockerroy, que para la gente que tenga desde Barcelona seguramente les suena más ese nombre. Una consultora independiente de servicios digitales, principalmente marketing digital, por lo que digamos tenemos más cuota de mercado. Ahora mismo con oficinas tanto en Madrid como en Barcelona como en Italia también tenemos parte de equipo. y bueno, ahora mismo pues mi labor es eso, responsable del equipo de social media, digamos, tanto la parte pagada como la parte orgánica. Perfecto, gracias. Y bueno, también tenemos con nosotros a Luis García, que es el CMO de Geniali. Entonces, Luis, si nos quieres explicar un poco en qué consiste, cuándo empezasteis. Bueno, pues Geniali es un SaaS, es una startup que pusimos en marcha en 2015, entre 2015 y 2016. Somos una herramienta de creación de contenido visual e interactivo. Muchas veces nos han comparado con PowerPoint, con Canva. Nosotros somos una suite de creación de contenido, donde puedes crear todo tipo de contenidos, de presentaciones, de infografías, pasando por gamificaciones, por imágenes interactivas, etc. Ahora mismo tenemos unos 13 millones de usuarios en todos los países del mundo. Tenemos presencia en cada uno de ellos y tenemos una especial presencia, sobre todo en tres sectores, que son el educativo, en el de creación de contenido y ámbito learning y en el sector corporate. Y ahora después os vamos contando un poquito más de la empresa. Sí, que también me consta que habéis colaborado ya con alguna ONG como ADS, que le habéis facilitado vuestros servicios y le habéis ayudado a hacer llegar la historia de esta ONG un poco más lejos. Así que creo que estáis haciendo un gran trabajo. Y bueno, pues ya tendremos a nuestro tercer panelista, que es Edu Gaya, que es CEO y co-founder de Barnet. Así que si nos podéis explicar un poquito también en qué consiste y vuestra trayectoria. Sí, encantado. Bueno, primero gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar aquí. Mi nombre es Edu, soy uno de los fundadores de Barnet, junto con mi socio Ramón. Y soy el CEO también, pero dentro, bueno, como sabéis, cuando se arranca con una startup, al final hay muchísimas tareas que hacer, ¿no? Y yo estoy más enfocado en la parte de marketing. Mi background, trabajé en empresas como Samsung y Google antes, muy enfocado a todo el tema de performance, más que... Me encanta el branding, me gusta mucho, pero siempre tirando más a performance. Y en Barnet lo que hacemos es... Ahora mismo somos una empresa monoproducto. Este martes, que son estas gafas, son gafas de luz azul, te bloquea la luz azul de los dispositivos digitales. Antes hablábamos de llamadas de Zoom, ¿no? Pues al final va muy bien para relajar la vista, ¿no? Y ahora que estamos tantas horas delante de pantallas, pues sobre todo en pandemia crecimos mucho porque la gente estaba muy... Le iba muy bien y estaba contenta con el producto. Y definimos hace unos... Ahora cosa de un año, definimos un poco lo que queríamos ser de mayores como empresa, ¿no? Ser una empresa de gafas, ser algo más. Y definimos nuestra misión, que es empoderar la vida de las generaciones digitales con producto creativo, funcional y de diseño. Y ahora martes tenemos nuestro nuevo lanzamiento, que yo creo que luego iremos comentando un poquillo. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Bueno, este webinar, como ya sabéis, es de Growth Hacking. Así que empezamos con la presentación de Sergio. Él nos va a introducir un poco en qué consiste, qué herramientas, qué técnicas hay y cómo podemos hacer que nuestra empresa crezca orgánicamente. Entonces luego ya pasaremos a un poco de mesa redonda, de debate, de experiencias personales que creo que nos va a poder aportar mucho. Así que, Sergio, cuando quieras, puedes empezar. ¿Segue correctamente? Vale. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues intentaré ser breve, aunque en estos 15-20 minutos, si ves que me alargo, me vais cortando. Bueno, un poco la introducción al Growth Hacking. Nosotros desde Rocket Digital hemos intentado aportarle una visión, obviamente, de marketing y marketing digital, aunque bueno, sabemos que tiene una parte muy importante de lo que es producto y mucho más de valores internos de empresa, sobre todo de startup, que es una metodología que es más utilizada por ese tipo de empresas. En este caso, el Growth Hacking, como lo entendemos nosotros, es que, bueno, es una metodología que utiliza la mítica de datos con un proceso de prueba y error, digamos, para encontrar el mayor número de usuarios o mayor número de ingresos, en el menor corto, digamos, en el plazo menor, intentar, pues, con los recursos que se tienen nuevamente una startup inicialmente, que suelen ser, pues, menos o, bueno, o tampoco se tiene una estructura muy organizada a inicio, pues, intentar conseguir esos resultados. Básicamente, entendemos el Growth Hacking, pues, como una última pata a los modelos anteriores, un poco de metodología, como es el Design Thinking o el In-Startup o, bueno, el Agile, que ha estado muy de moda los últimos años. Aquí, pues, un poco el producto aparece en el mercado porque hay una necesidad que se detecta a través de, digamos, lo que es Lean y Agile. Se va construyendo y se va presionando. Y cuando entra el Growth Hacking, entendiendo Growth Hacking como, bueno, como una técnica del marketing que aúna, pues, creatividad, data, sobre todo, y a través de todo ese test, prueba y error con esos elementos, pues, bueno, un pensamiento analítico que hace que, digamos, que el crecimiento sea más exponencial que con las otras metodologías. Aquí, señalar que, bueno, también en mi investigación un poco de Growth Hacking, lo más famoso que podemos encontrar es el famoso funnel pirata o, digamos, tenemos el funnel ARRR, que, bueno, que es un poco el primer funnel más parecido. Espero un momento que se me ha apagado la pantalla. Aquí. Es un poco un funnel clásico de marketing, pues, adaptado a este tipo de metodología en el que, bueno, desde la adquisición del gráfico hasta cómo se rentabiliza, pues, bueno, hay diferentes pasos en el que, bueno, el primero es intentar atraer ese gráfico a través de unos canales, tanto propios o externos. Luego, activar, ya que nos conocen, pues, bueno, intentar que esos medios propios tengan alguna experiencia de usuario, que creen engagement. Si luego el usuario quiere volver, digamos, pues, intentar atraerlo con promociones o, bueno, con técnicas, con herramientas internas, como puede ser, bueno, una buena gestión del RP interno, de CRM, pues, email marketing. Luego, digamos, lo que es la parte de recomendación, que aquí se puede trabajar mucho, pues, lo que sería en perfiles sociales orgánicos, sobre todo, también con la ayuda del PAID, que también veremos. Y, finalmente, lo importante aquí, que serían, pues, esos ingresos, que es un poco lo que estamos, digamos, lo que estamos buscando con toda esta metodología. Yo no estoy relacionando todo esto con tres patas, o sea, en el centro de todo está, digamos, los canales propios, que serían, bueno, la Omin Media, para nosotros, luego estarían la patada del PAID y la patada del Media, que es, básicamente, pues, todos los canales de comunicación, donde podemos atraer ese público, esa audiencia. Y esto, digamos, que sería como el gráfico que mejor lo explica, ¿no? O sea, podemos ver, digamos, en esa parte de los medios propios, donde está nuestro SaaS, nuestra web, nuestra aplicación. Luego, pues, digamos, los canales donde tenemos que atacar al usuario para intentar escalar el negocio, que ya puede ser, por la parte, digamos, pagada de PPC, de pay-per-click, o, bueno, on display, o con retargeting en web. Y luego esa parte también de compartir contenido y, bueno, y crear una comunidad a corto o medio plazo, que al final va a hacer que no vamos a ahorrar costes, de a lo mejor de la publicidad pagada, y vamos a crear también una comunidad de marca. El proceso un poco, aquí es como lo hemos enlazado, ¿no? Que, bueno, que al final, inicialmente, los esfuerzos son muy grandes, sobre todo esfuerzos tanto en recursos como, obviamente, monetarios, porque, bueno, pues hay que invertir en publicidad, hay que invertir en recursos, pero, bueno, esa curva, digamos, cuando más tenemos la data y cuando más vamos haciendo, digamos, cuando más trabajamos un poco todos los inputs que tenemos internos, pues ese esfuerzo va decayendo y el crecimiento va subiendo de ya sea el producto o el negocio, ¿vale? Esto un poco lo iremos viendo ahora, que sería, pues, bueno, todas las patas que hemos entendido que incluyen este mix, ¿vale? Que es un poco lo que hablamos, tanto de parte muy marketing digital como también de producto, que no hay que olvidar que siempre esta metodología aúna lo que es la parte de palancas de acción de marketing, pero siempre teniendo el producto como el eje central, ¿vale? Porque es lo que se va a ir modificando con todos los inputs que vayamos teniendo. Esta diapositiva yo creo que es la que vamos a tomar como referencia de aquí hasta el final de las slides, que es un poco, pues, bueno, las palancas que podemos accionar a corto plazo, que pueden tener ese crecimiento inmediato, y las que se pueden trabajar para el mañana, pero, bueno, dentro del product hacking al final también es todo muy inmediato y vamos a hablar de ciertos productos o de ciertas herramientas que, bueno, aunque no tengan esa, no incidan tanto como en las campañas de paid, que digamos que es el segundo, como inciden en negocio, al final la estrategia SEO, por ejemplo, cada vez lo vemos más que no eran con los cambios de SEO como anteriormente, que se veían a los tres meses, sino que se ve a corto plazo. Vale, explicamos un poco esto con un funnel, porque, bueno, al final siempre cada negocio lo ideal es que vaya desde arriba hacia abajo, aquí vamos a intentar que en esa parte, bueno, esa capa de awareness, pues, bueno, digamos que nuestra marca sea conocida, que tenga cierta consideración buscando un posicionamiento y luego, pues, bueno, con palancas que iremos activando de interacción, buscaremos esa compra y esa recurrencia, que va a ser lo que va a hacer al final que tanto el left value del negocio, pues, bueno, nos haga rentables, ¿vale? Estatíficamente, desde el product hacking siempre vamos a buscar rentabilidad, que eso, digamos, les centrar un poco de todo esto, o sea, vamos a buscar siempre un ROAS o un COS frente al revenue que tengamos para que seamos rentables y todas las herramientas, digamos, todos los canales o herramientas internas que utilicemos es buscando esta rentabilidad. En corto plazo, pues, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Las campañas de page son, al final, las que tenemos la conversión, digamos, más cercana o la podemos encontrar de forma más fácil. Podemos escalar esas compras o esa intencionalidad más rápido porque, bueno, ya sabemos que existen campañas de conversión en todo lo que son los canales, pues, como Facebook, Google, pues, bueno, aquí ponemos también en Criterium, en Search Ads, al final estamos intentando que el usuario active la acción de conversión de nuestro negocio, es decir, que genere un revenue para nosotros y esto lo vamos a utilizar, pues, bueno, creando unas microconversiones dentro de la plataforma, que esto, pues, caerán unas conversiones, también unas audiencias que nos generarán valor porque al final va a ser data que vamos a tener para, digamos, si es caro también lo que es el negocio, pero siempre sentado en esa conversión final. Esto va muy a la mano con todo lo que sería analítica, ¿vale? Que, básicamente, la hemos dividido como en dos subcategorías, serían la medición de las campañas de captación, todo esto que hemos trabajado en campañas de pay, pues, bueno, básicamente lo que no se miden existe y tenemos que definir unos objetivos para qué es lo que estamos buscando para tener ese crecimiento, ¿no? Pues, aquí, con una definición de unos KPIs a través de las plataformas, pues, tanto la que hemos hablado, que, bueno, Facebook, Google, al final son las que tienen más cuota de mercado, pero, bueno, aquí podemos ver que el ecosistema cada vez crece más, luego lo venimos en la mesa redonda seguramente, que, bueno, que una de las tendencias es que cada vez hay que, digamos, que abrir más la búsqueda de un usuario en nuevas redes, no estamos tan focalizados, digamos, en las que siempre hemos estado por histórico, y, por otra parte, la medición aplicada al producto digital, ¿vale? O sea, al final, lo más importante, como hemos dicho, el producto, el producto vamos a medirlo con herramientas como son, pues, Google Analytics, Hotjar, aquí vamos a tener una medición de todos los cuantitativos y otros cualitativos, es decir, nos va a decir qué ocurre, pues, pues, con una medición puede ser como de el tiempo que pasa un usuario en una landing page, o, bueno, o de dónde nos viene nuestro gráfico, la tasa de rebote que tenemos, si es buena, si es mala, y luego, pues, bueno, también podría ser, pues, el Hotjar, ver con un mapa de calor nuestro usuario, dónde suele hacer clic, qué más interesa para esto, pues, bueno, con esa metodología que hemos estado hablando, seguir mejorando el producto, en este caso, la web. Y luego, lo que serían datos cualitativos, pues, bueno, podríamos hablar en este caso de, ahora mismo, pues, bueno, Shopify tiene, por ejemplo, unas encuestas post-compra que envía cuando haces una compra, que la verdad que está muy bien, porque, bueno, te puede dar feedback de cualquier cosa que el usuario haya detectado durante el proceso de compra que puede ser mejorada, por ejemplo, ¿no? ¿Ten acciones a largo plazo? ¿Voy de tiempo, Elena? ¿Voy bien? Sí, te quedan, nada, cinco o seis minutos. Vale, venga, voy a correr más. En cuanto a las cuestiones de largo plazo, pues, bueno, un poco de lo que hablábamos, más, viendo todo como orgánico o como creación de comunidad o como posicionamiento en buscadores, luego también una pequeña porción de campañas también medios pagados, pero mucho más upper funnel, es decir, pues, trabajar campañas en, por ejemplo, en YouTube, que, bueno, que es como la nueva televisión, y la última pata que sería, pues, el cerreo, que es ver todo esto que hemos hablado de cómo incide todo lo que pasa en nuestra web para ir mejorando el producto, ¿vale? Bueno, un poco aquí lo que hemos hablado, la parte de social media orgánica, sobre todo, principalmente, definir la estrategia y, digamos, crear los pilares para esa comunidad. Aquí, pues, sabiendo perfectamente qué está pasando en tu negocio, qué pasa con tu competencia, sabiendo qué es lo que quieres, cómo tienes que comunicar con tu público. Otra pata, digamos, que estás utilizando mucho ahora desde la parte de growth, digamos, pues, la de influencers, ¿no? Que, bueno, que aquí habría que ver cómo se parametriza todo esto y cómo se puede medir esa rentabilidad, pero, bueno, es una pata que se ha existiendo en todo lo que viene siendo social media orgánico. En la parte de SEO, aquí mis compañeros de SEO se hablan mucho más que yo, pero, bueno, principalmente, lo de siempre, hacer un keyword, digamos, el SEO siempre es el canal que va más aunado con el negocio. Aquí, como táctica growth, pues, bueno, tener muy localizadas los que son las keywords tanto transaccionales como, bueno, cómo se pueden atacar keywords a corto plazo, como keywords a largo plazo transaccionales y cuántos recursos tienen que dedicar a ello. Aquí, pues, bueno, digamos, trabajar con lo que son las herramientas que da Google, que serían, pues, Search Console, Analytics, pero, bueno, además todas las que se trabajan de modo más freemium, digamos, que, bueno, pues, sería como Screening Frog, Aref, Semrush. En la parte de pedido a largo plazo, pues, bueno, si podemos permitirnos poco a poco escalar, tenemos que saber que el mercado al final está como muy colapsado y hay mucha competencia. Y una de las formas ahora mismo, digamos, que desde Rocket yo creo que estamos viendo que sí que es una palanca que antes estaba permitida como para grandes presupuestos y ahora no, es la parte, pues, eso, de campañas Upper Funnel. Cuando hablamos de Upper Funnel o Consideración, que, bueno, me da igual, al final, son básicamente campañas que no tienen como objetivo conversión o esa búsqueda de la rentabilidad inmediata y, bueno, pues, trabajar mucho más lo que es el reconocimiento de marca o el branding, pues, desde las plataformas típicas de siempre o si no, bueno, como hablábamos antes, YouTube, digamos, que es una muy buena elección actualmente, publicidad programática, que también puede ser, aunque se tenga un poco idealizada, como que hay que trabajar con presupuestos más altos, no lo es. Y esto, al final, va a crear que nuestra marca sea mucho más conocida, va a incidir en que los costos del gráfico para campañas de conversión sean mucho menores y, como punto final, pues, bueno, trabajar el cerreo, que aquí igual, aquí sí que hay mucho más, mucho más trasfondo en todo lo que es mejora de producto digital a través del cerreo. Aquí un poco, una metodología que usamos un poco en Rocket con todo lo que hemos hablado, pues, bueno, de conocimiento del negocio previo, con todo el tema de análisis, con ese mix de canales de marketing, más, pues, con cerreo, ir trabajando todos los posibles errores. Al final, pues, bueno, tenemos este como un pequeño ciclo de experimentación. Y, bueno, para acabar, un poco la, la, otra vez, el iceberg este que me ha servido como para explicar un poco rápidamente todo. Y, nada, pues, bueno, recordad que desde Rocket trabajamos todas estas áreas que hemos hablado en esta breve explicación de metodología Growth Hacking. Y, nada, pues, muchas gracias por, por escuchar y, bueno, y ahora encantado de tener la mesa redonda tanto con Edu como con Luis. Vale, perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Ha sido bastante breve, pero creo que se ha tenido bastante la idea. Ha estado muy bien explicado con los elementos y todo. Y, bueno, ahora voy a juntar un poquito un par de preguntas porque creo que también está bastante asociado. Y la primera era, me gustaría saber cómo empezasteis implementando vosotros vuestras estrategias de Growth y qué retos os habéis encontrado tanto al inicio como ahora. Porque, como bien ha comentado Sergio, cada vez, por ejemplo, hay más nuevas redes sociales la Marte está de ir adaptando si quiere llegar al público. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si mismo Luis empezáis vosotros, ¿cómo empezasteis y qué retos os habéis encontrado? Esto es muy largo. Esto es muy largo, pero, bueno, vamos poco a poco y tú me cortas, ¿eh? Yo me voy a... Oye, está muy guay. Enhorabuena, Sergio, por la pequeña charla que has podido dar. Se ve que, bueno, hay profundidad, hay toda la del mundo. Solamente en una de esas slides podríamos estar hablando seguramente oral. De hecho, en base al tipo de modelo de negocio seguramente ese funnel cambie. Nosotros, por ejemplo, tenemos un funnel bastante diferente en el que tiene forma de pajarita, se llama funnel de Bouti, en el que nosotros, bueno, pues, tenemos, bueno, obviamente esa parte de awareness, de activación, de adquisición, de revenue, pero al ser un B2C2B, pues, lo que hemos hecho sobre todo es crecer desde dentro del producto como hacía, pues, no sé si os acordáis de Dropbox que te recalaba megas y gigas de almacenamiento por invitar a usuarios y esto lo que era una estrategia de adquisición. Nosotros nos hemos fundamentado mucho en eso, pero si me retrotraigo al principio del todo, donde empieza nuestra estrategia de growth es no tener ni un duro, ¿vale? Cuando no tienes ni un duro pues tu mente es un poco como que empiezas a dar vueltas y a por lo que vale es a por lo fácil, a por el círculo que tienes alrededor, oye, mandas cadenas de WhatsApp, oye, pues, pruébame, oye, pues, valídame, oye, pues, vamos a ver si tenemos fit con el producto y que validen mi idea de negocio. Nosotros empezamos en cinco meses, conseguimos 4.000 usuarios, siempre lo cuento, de mayo a septiembre, 4.000 usuarios que nos cortó la verdadera vida conseguir y que fue eso, fue en torno a ámbitos cercanos. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, hacemos un millón de usuarios cada 35 días, ¿vale? Así que, en esos cinco años que ha pasado en medio, hemos probado un montón, pero un montón de estrategias. Gran parte de lo que comentaba Sergio, es verdad que aparte tenía estrategias de growth basadas en page. nosotros tenemos aproximadamente un 5% de usuarios que han venido por page, el 95% ha sido hacia orgánico y eso se ha fundamentado mucho en comunidad. Un pequeño tip y paso, ¿vale? Así no me pongo a hablar. Un montón. ¿Qué es lo primero que hicimos? Buscar un sector donde pudiésemos tener mucha atracción. Teníamos varios sectores y fuimos a por educación. ¿Por qué? Porque profesionales de ámbito de marketing o profesionales de otros ámbitos más, bueno, dentro del ámbito de la guerra que yo le llamo, casi que tendemos a recomendar menos nuestros trucos. Esto es una excepción, ¿no? Pero dentro del ámbito educativo tiende a viralizar lo que estás utilizando. Así que, lo que, una de las primeras cosas que hicimos fue ir a por una comunidad, pero ya no una comunidad social, sino una comunidad de personas dentro del ámbito educativo. Y lo que hicimos fue buscar a una persona que ya estuviese dentro. Así que, contamos con una persona del ámbito educativo que se convirtiese en nuestro embajador y nos dijese qué teníamos que hacer, con quién teníamos que hablar y hacia dónde nos teníamos que dirigir. Simplemente, contando con esa persona, que si me está viendo, oye, pues un abrazo. Oye, pues empezamos a entrar de una manera muy potente en un sector que ahora mismo, pues representa casi que dos millones de personas en España registradas que es el sector edu. Así que, empezamos por ahí. Empezamos simplemente con una idea hacia un sector muy concreto, escuchándolo mucho, un embajador que nos metiese dentro de una comunidad y empezar a escalar. Empezar a escalar, 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 y después, a raíz de producto, desde dentro de producto. Pero luego lo cuento, ¿vale? Para no monopolizar la pelota. Bueno, que sepas Luis que estaba siendo muy interesante, así que luego volveremos a este tema. Pongo a poco, Elena. Y luego, por vuestra parte, Edu, ¿cómo empezasteis con estas estrategias? Sí, ahora os cuento, de hecho, muy interesante, Sergio, la charla, he tomado un montón de notas, así que gracias. la verdad que lo que decía Luis, ¿no? Que con cada slide te puedes parar, te has parado un poco en la slide de SEO. Nosotros, de hecho, trabajamos con vosotros con el equipo de SEO, estuvimos trabajando con cuando era Rockerroy y la verdad que muy contentos. Nosotros, de las cosas que ha mencionado Sergio, la verdad que al final esto del growth es un tema de prueba-error. hay que probar muchas veces, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues yo creo que puede funcionar o yo creo que no. Aquí no hay pensamientos, aquí es vamos a probarlo y luego, lo que decía Sergio, lo que no se puede medir, no se puede mejorar o no existe y luego basarnos en la analítica para ver si tiene sentido o no. Nosotros, si vamos al principio, ahora mismo estamos haciendo mucho paid, que luego a lo mejor podemos entrar un poco más en eso, en las cosas buenas que tiene, las cosas malas, trabajamos mucho todo el tema de CRO también, al final conversion rates, es entre comillas mejorar el conversion rate te da unos beneficios brutales, es entre comillas gratuito, porque si nosotros en Barnet siempre hablamos de una fórmula que es revenue es igual a visitas por CRO, ¿vale? Entonces, facturas tanto, quieres doblar el revenue tienes dos caminos, o doblar las visitas o doblar el CRO, doblar las visitas en nuestro caso ahora mismo, no tenemos la fortuna que tiene Luis que el 95% de las ventas son orgánicas, sino diría que todo lo contrario, no el 95% son paid, pero gran parte vienen de paid y poco a poco vamos transicionando a eso, trabajando el CEO de la comunidad, pero para nosotros mejorar el conversion rate o el CRO es esencial, si tenemos un 1%, pasar a 2% significaba facturar el doble y trabajamos mucho esto, pero yendo a los inicios, nosotros cuando arrancamos en aquel momento que decía Luis que no tienes un duro y qué haces y tienes una idea que quieres ejecutar, nosotros arrancamos con crowdfunding, arrancamos con Kickstarter, teníamos la, tanto Ray como yo y como muchísima gente, pasamos muchas horas delante de pantallas, yo cuando estaba en Google muchos ingenieros llevaban unas gafas amarillas, me explicaron que eran para la luz azul, dije ostras qué idea más chula, pero a nivel diseño no lo veo, luego investigando la marca vimos que eran para programadores y gamers, decidimos hacer una gafa, unas gafas de Blue Light que sean para todo el mundo, esto era hace 4 años, era un producto que no se conocía, en 4 años todo va tan rápido que ha evolucionado muchísimo, han salido muchas marcas, muchas marcas de óptica ya venden Blue Light Glasses, ahora ya no es ninguna novedad, pero en aquel momento teníamos una idea, una idea que nos enamoraba, una idea que nos encantaba, yo nunca he llevado gafas y la queríamos ejecutar y no teníamos dinero, entonces vimos varias vías, por supuesto te tienes que financiar, pero ninguna de las opciones, no vamos a entrar por ahí, pero ninguna de las opciones no nos acaba de gustar, entonces un amigo nos habló del tema de crowdfunding y nos encantó, básicamente hay diferentes líneas, pero una de ellas es el crowdfunding de recompensa, tienes el de equity, que tienes que dar equity, pero nosotros antes que dar un porcentaje de algo que no es nada porque no existía nada, pues decidimos arrancar por recompensas, entonces creamos unos prototipos, invertimos cada uno de los socios 5.000 euros y con eso hicimos viajes a fábricas, a ferias, creamos los prototipos, los trajimos, hicimos todo el contenido y nada, lanzamos la campaña de Kickstarter en este caso y luego nos fuimos a Indiegogo. Algo importante es que mucha gente cuando decide lanzar una campaña de crowdfunding, piensan que esto va a viralizar, que tú lo pones ahí y que el proyecto va a viralizar porque se ven campañas que han levantado un millón, dos millones, diez millones, realmente eso es muy complicado que pase porque cada día hay activas 5.000 campañas, realmente se podría decir que es prácticamente imposible porque estamos infoxicados, estamos sobrecargados de información y es muy difícil que algo viralice hoy en día. Entonces sí o sí tienes que tirar de campañas de performance. Entonces es una parte que estaba hablando Sergio, lo que hicimos es para que funcione, creemos que es esencial hacerlo con una agencia de Kickstarter por una simple razón, si tú haces anuncios a todo el mundo, alguien que no conoce Kickstarter ve un anuncio de una gafa en nuestro caso, le gusta la idea, clica, se va a Kickstarter, no conoce la plataforma, clica, se tiene que hacer una cuenta, clica, tiene que poner la tarjeta, clica, tiene la opción de comprar y compra, son 5 pasos. En cambio, cuando lo haces con agencias de Kickstarter, esos 5 pasos se reducen a 2 porque lo que hacen es targetean a audiencias que se les llaman backers, que ya son gente de Kickstarter y alguien que ya conoce la plataforma dice, ostras, este producto está en Kickstarter, clic y siguiente clic es comprar. Entonces, el funnel, los funnel son así porque 100% de las veces cada vez que añades un paso es seguro que alguien se va a caer si no serían así o si no serían rectos. Entonces, son así porque siempre se cae gente. Entonces, lo que tenemos que intentar es reducir los pasos para que no se caigan. Entonces, bueno, arrancamos con eso y gracias a eso podemos arrancar. y no me enrollo más para seguir un poco a la conversación. Vale, perfecto, bien, son inicios diferentes, también creo que son dos modelos diferentes que son súper interesantes de ver tanto el paid como el orgánico. Bueno, también en estas diferencias y también, Sergio, si ahora en esta pregunta pues también lo que tú estás como acostumbrado a ver con diferentes clientes que tenéis en la agencia son los retos que se ha quedado ahí un poquito pues ver cómo qué reto tenéis ahora, cómo lo estás enfrentando y esos errores que habéis hecho de prueba a error, prueba a error, uno de ellos que por ejemplo os fue muy bien a vosotros aprender que por allí no y ir por el otro lado pues no sé si empiezas tú mismo, Luis. Ok, vale, no estaba preparado pero no hay problema. Ok, errores, errores, bueno, más bien pruebas que hemos hecho que nos han sorprendido, es que hacemos un montón y como decía a lo mejor Sergio y Edu, la medición es fundamental en nosotros, nosotros nos identificamos como una data driving company, intentamos que toda la decisión que se tome sea basada en datos, utilizamos un montón de herramientas, Hotjar, bueno, lo empezamos a utilizar que lo ha comentado Sergio pero es verdad que bueno, en términos de RGPD pues tenía ahí una cosilla que preferimos evitar, ahora estamos tanteando la posibilidad de los rockets, vale, pero además de esto bueno, hemos utilizado un montón, vale, desde Analytics, pasando por Mixpanel, bueno, una barbaridad, pero, pero oye, pues pongo dos ejemplos así como muy también de inicio porque el tema del growth se fundamenta también en el modelo de negocio aunque no es lo mismo crecer o hacer growth dentro de un marketplace o de un e-commerce que dentro de un SaaS, nosotros por ejemplo al ser un SaaS freemium para nosotros el pricing es un trigger que te dispara hacia un sitio, hacia otro y aparte un elemento de comunicación, nosotros antes teníamos un modelo más basado y te estoy hablando a lo mejor de hace 5, 4, 4 años, 4 años, 3 años y medio, 4, basado a lo mejor en pay per use o en un pago por servicio y yo quiero utilizar esta plantilla, pago por la plantilla y la utilizo, imagínate que quiero utilizar una plantilla de presentaciones, pero de un día para otro dijimos, vamos a cargarnos esto y vamos a hacer todo un pago anual, es decir, va a poder, o sea, si quieres utilizar esto vas a tener que hacer una suscripción, es decir, cambiamos a modelo de suscripción, ahí en ese momento la medición digamos que no era tan potente como la que podemos tener llegado al día de hoy, yo voy avanzando con el paso del tiempo ya vamos viendo como empezando a profesionalizarnos pero en ese momento todavía era bastante inicial y dijimos, oye, vamos a cambiar de modelo pero era más bien basado en un tema intuitivo, es decir, teníamos la métrica que teníamos no teníamos la posibilidad de hacer un A-B-Test y dijimos, vamos a cambiarlo, oye, pues duplicamos el modelo de negocio en un mes, es decir, multiplicamos el revenue de un mes a otro por dos, fue un hito, fue un hito de decir, oye, modificamos, cambiamos, multiplicamos. Otra posibilidad que hicimos, y esto es una tontería, es como un CTA te puede hacer, es decir, un call to action te puede hacer que tu, bueno, pues alguna métrica se te dispare, ¿vale? En nuestro caso, pues, como ya he dicho, pues la comunicación con un usuario y la tasa de abandono, pues, bueno, está bastante relacionado y queríamos, pues, luchar contra esa gente que se registraba pero después no volvía o churneaba o lo que sea. El caso es que teníamos un ritmo de unos 2.000 registros en newsletter mensuales. Cambiamos un CTA y multiplicamos por 40, es decir, al mes siguiente hicimos unos 89.000 registros mensuales en newsletter. Es decir, ahí teníamos acumulados unos 50.000, ahora tenemos unos 3 millones y medio de personas suscritas a newsletter simplemente cambiando un CTA, por supuesto, ese sí que nos lo ponemos, hemos cambiado un montón de cosas en el producto pero eso seguramente no, es de las pocas cosas que no hemos cambiado, ¿vale? Pero sí, dos ejemplos que se tocaron y efectivamente funcionaron muy bien. Ahora es verdad que con la capacidad que tenemos de medir y de hacer pruebas y cuando ya tienes a lo mejor una masa de usuario tan grande que con a lo mejor solamente un día puedes hacer un A-B test, medimos y llevamos a cabo temas bastante más bueno, bastante más medidos, de hecho, ahora mismo uno de los grandes retos es esa pelea que no sé si le pasará a Sergio y a Edu entre negocio y tech en el caso de decir, oye, pues que quiero hacer esta prueba, quiero cambiar esto en producto, estoy seguro de que va a convertir, oye, pues productos entre en producto y no en negocio y bueno, eso sí es una una conversación interesante que hay que tener en muchas de las impresiones, no sé si te pasará a Sergio y a Edu pero a nosotros sí. Bueno, a ver, ¿alguno de los dos? Sí. sí, 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 sí. Oye, vale, o sea, hay muchas cosas interesantes, o sea, el último punto totalmente, o sea, al final yo soy en un tercero, digamos, una gente consultora y es verdad que bueno, que tenemos esa posibilidad de que tenemos un departamento de tech pero sí que por ejemplo yo siempre que es a la de a la de growth por ejemplo, de growth hacking siempre pienso mucho en herramientas como Zapier, ¿no? Al final que como herramientas que son con la navaja suiza para integrar pues lo que son canales con sistemas internos pues eso, intentar pues como decía como decía Augusto Luis el tema de pues email marketing de cambiar un CTA ¿cómo afecta? Pues bueno, pues intentar que esa data y toda esa forma de impactar de la newsletter pues por ejemplo puedas pasarla a tu CRM interno que luego pues bueno que puedas hacer audiencias en cargas de captación y yo creo que sí que por ejemplo que todo el tema este de growth hacking la parte tecnológica entiendo que desde startups o bueno desde empresas que a lo mejor no tienen tanto foco en esa parte de tech es igual que analítica yo creo que hace un par de años pues bueno había muchos clientes grandes ¿no? que a lo mejor pues con Adobe o con Analytics tiraban ¿no? y al final te das cuenta que invertir tanto en analítica como en tecnología es ahorrar costes ¿no? al final es en vez de pelearte tanto con un CPA o con un CAC global o tal al final invertir en esto es invertir a largo plazo Sí nosotros al ser una empresa de producto sería diferente porque sí que tenemos una web lo que no somos una empresa tecnología que hay que hay que separarlo ¿no? al final nuestra tecnología o sea nuestro negocio el core en nuestra tecnología por eso tenemos un CMS que es Shopify que va muy bien está súper bien porque salen nuevos plugins y es muy sencillo lo que tiene sus limitaciones y tiene sus limitaciones a nivel de desarrollo y tiene sus limitaciones que luego te penalizan a nivel orgánico o de velocidad de carga de la página ¿no? que esto es una de las cosas que bueno que estamos ahí ahí peleando entonces nosotros sí que estamos más limitados y que todo el tema de producto para nosotros sería producto físico ¿no? gafas productos nuevos que vayamos sacando pero el tema de producto web sería UX UI y conversion rate yo a nivel de aprendizajes o bueno errores que hemos vivido diré uno que quedó bastante marcado y luego algo que fue algo que aprendimos que nos fue brutal empiezo por el segundo que fue más corto nosotros trabajamos antes con MailChimp como ESP Email Service Provider teníamos MailChimp al final lo que haces con MailChimp es tienes una campaña puntual haces la newsletter aprietas el botón blast y ya está lo que hicimos la migración a Clavillo Clavillo es algo que es brutal es una marketing automation tool entonces ya es lo veo bastante a nivel de growth porque lo que hacemos creas lógicas y con esas lógicas creas flows que te lleva un tiempo hacerlo pero si ya se queda hecho ¿vale? por ejemplo vendemos gafas y vendemos gafas graduadas un flow que tiene mucho sentido es alguien se compra una gafa graduada pues al cabo de un año le enviamos una newsletter a modo de reminder de oye hace un año te compraste una una gafa graduada recuerda de visitar tu óptico para que te revise la graduación y si quieres comprar en Barner aquí tienes un descuento esto es una lógica es sencilla no es bastante se nos puede ocurrir a cualquiera pero es algo que se puede ir haciendo brainstormings y crear todos estos flows que se crean una vez y no tienes que volver a hacer y esos mails no paran de enviarse es totalmente diferente al approach de MailChimp Clavillo ha sido brutal y ha sido un antes y después para nosotros porque nosotros lo que hacemos es en Tofu Top of the Funnel tenemos que alimentarlo mucho para luego en Mofu y en Bofu más abajo del Funnel ir haciendo todas estas cosas con MailChimp era muy puntual ahora con Clavillo es mágico esto sería uno la siguiente fue algo que hicimos el año pasado nos encanta rodearnos de gente que sabe más que nosotros y aprender de ellos y bueno teníamos un mentor que en este caso nos animó a hacer una cosa que no es su error fue un error nuestro porque la decisión nos costó tomarla al final la tomamos pero lo que nos decía es oye chicos facturáis tanto ¿qué tenéis que hacer para facturar el doble o facturar tres veces más? pues nosotros era momento en Barnes algo que nuestro challenge es crear comunidad y convertirnos en una empresa incrementada de life and value que esto le pasa a mucha empresa de producto físico y crear esa comunidad que sean embajadores nosotros tenemos la fortuna que por tipología de producto lo hemos vivido alguien que no lleva gafas y sienta en una mesa con unas gafas puestas oye ¿cómo? ¿llevas gafas? no, no son gafas de blue light ella explica la historia tal ostras sí pues yo tengo no somos muy cansados va me voy a comprar unas ah pues si quieres pruébatelas y ya todo en la fricción de probarse unas gafas nuestros clientes la estaban haciendo pero bueno me dio un poquillo de tema bueno al final la persona esta nos animó a intentar facturar el doble y lo que hicimos es estamos gastando tanto en Facebook, Instagram Google pues si gastamos el doble y se mantiene el resto de de métricas pues podemos llegar a facturar el doble sabíamos que no porque nunca sucede tú cuando escalas pues bajas los retos de conversión etcétera pero lo que sucedió fue algo bastante fuerte que es que pasamos a gastar el doble en aquella época a lo mejor gastábamos pues 10.000 euros al día o así entonces pasamos a gastar el doble y lo que sucedió es que todas las campañas de Facebook se resetearon pero cuando haces un cambio brusco en Facebook de más del 20% el algoritmo dice oye me estás dando una métrica completamente nueva voy a resetear y vamos a empezar de cero pues gastamos el doble y la aguja del revenue ni se movió o sea facturábamos tanto y seguimos facturando lo mismo gastando el doble el tema es que no era una cosa de volvemos a gastar la mitad y vuelve todo no el tema es que las campañas habían reseteado entonces fue un problemón que nos causó muchas pérdidas durante ese mes y el mes siguiente ¿qué pasó ahí? nos dimos cuenta una cosa que si no nos funciona todo el tema de performance somos efímeros si esto no funciona y cerramos campañas Barner si el 90, 80, 70% de facturación viene de ahí Barner deja de existir porque cerrando campañas que son efímeras cierras el grifo y ya no se ve y luego la otra cosa que hacíamos era seeding a influencers nosotros regalamos muchas gafas cada mes a influencers pero ¿qué pasa? influencers de Instagram es 100% efímero lo que te postean son stories duran 24 horas si tienes suerte porque lo hacemos a cambio de producto gratuito ¿vale? lo hacemos con influencers que creemos que matchean con nuestra marca son micro influencers ellos están encantados de que le regalemos producto pero te ponen stories que tiene 24 horas de impacto y si te ponen un post máximo tiene 5 días entonces nos dimos cuenta que Barner podría llegar a ser efímero pero un abrir y cerrar de ojos cambio de estrategia vamos a intentar crear activos ¿qué hicimos? nos fuimos de los influencers de Instagram a influencers de YouTube en YouTube eso no es efímero se crean activos que son unos vídeos que se quedan ahí y lo que veíamos en los vídeos es que los comentarios decían oye que gafas más chulas comentarios de otras marcas me voy a comprar unas lo curioso es que ese vídeo se había posteado hace 4 años y el comentario era hace una semana se ha creado un activo brutal que ha estado dando ventas durante 4 años ¿qué hicimos? empezamos a hacer prensa la prensa lo bueno yo realmente a nivel de performance no creo en la prensa pero en la prensa lo bueno es que te dan enlaces que si son do follow que te envía la autoridad son muy buenos para nivel de SEO entonces nos fue muy bien a nivel de SEO mejoramos muchísimo que eso luego tiene un impacto en orgánico y empezamos a trabajar los canales de afiliación que es un canal que yo desconocía pero es performance puro y duro que si lo haces bien tiene mucha tela puede funcionar muy bien y de hecho muchas marcas con las que hablamos nos han dicho que su secreto fue la afiliación porque la afiliación te da ventas directas pero a la vez te crea activos si lo haces con término de crédito así que fue un aprendizaje duro pero bueno hicimos un cambio de estrategia y la verdad que contentos esto es súper interesante porque vemos como los dos inicios por parte de Luis que va un poco más orgánico de buscar a alguien dentro de otro sector y empezar a crecer desde allí como de probar de hacer el performance y más hacia update y también o sea como recuperando un poco estas dos visiones Luis también me gustaría como que nos explicaras un poquito cómo pasasteis exclusivamente del sector de educación que como has dicho creo que eran dos millones de usuarios a conseguir a donde estéis ahora a nivel de o sea lo hicisteis orgánicamente también os centrasteis más como como Barner en Pay ¿cómo os apoyasteis para escalar tanto? Sí, bueno simplemente corregir que eran dos millones en España ¿vale? Bueno en ese sentido ¿cómo escalamos sobre todo el sector edu al sector corporate ¿no? nosotros es que como creo que he comentado antes nosotros somos un product let growth es decir intentamos hacer todo el crecimiento desde dentro del propio producto a ver esto si lo escucha ahora pues nosotros tenemos un departamento de growth ¿vale? y si me escucha el responsable a lo mejor mañana me mata pero efectivamente el crecimiento máximo que tenemos es desde dentro del propio producto eso no quiere decir que no hagamos campañas de Pay que hemos hecho programática hemos hecho en Bing obviamente en Ads todo tipo de social Ads en relación con influencers hemos explorado prácticamente el año pasado casi todas las vías de Pay que hemos ido encontrando lo que ocurre es que la parte orgánica mira os pongo un ejemplo nosotros en determinados países sobre todo asiáticos pues podemos tener un crecimiento porque bueno los cortes los CPA obviamente son bastante inferiores en India que en UK así que allí podemos seguir creciendo y teniendo un tráfico y una adquisición super potente pero nos dábamos cuenta que cuando no había una comunidad alrededor de ese producto es decir gente que se relacionase utilizando Genialy cuando dejábamos de meterle pasta obviamente pues eso se resentía sin embargo en países donde incluso ni siquiera estábamos invirtiendo pasta pero teníamos comunidad el crecimiento seguía siendo escalable así que lo que lo que hicimos y ahora te contesto tu pregunta Elena que me estoy yendo un poco por las ramas fue ir creando comunidades por el resto del mundo es decir tenemos comunidades por ejemplo que organizamos a través de Facebook en más de más de 30 países ahora mismo y son los embajadores que tenemos en cada uno de los países la que lo va alimentando es decir hay países donde hemos pasado de tener 800 usuarios al mes a tener 50.000 en unos días simplemente precisamente por dinamizar ese tipo de fuentes es decir nosotros hemos sido muy hemos hecho mucho bootstrapping en ese sentido en cuanto a ahorro de costes y sobre todo porque nuestro crecimiento tiene que ser tanto exponencial como mundial así que ahí no tenemos tanto presupuesto como para gastarnos en todos los países del mundo aunque tenemos campañas abiertas en torno a 60 países o algo así de ads el crecimiento hacia otros sectores sobre todo lo hemos articulado a través de la estrategia propia de crecimiento nosotros hemos utilizado mucho la atracción de ámbito educativo para la penetración en mercado cuando alcanzamos una cierta masa crítica vamos escalando hacia arriba de K12 a lo mejor nos vamos a universidad universidad hacia training de training nos vamos a corporate y dentro de corporate vamos creciendo dentro de departamentos y dentro de empresas eso sobre todo mediante el uso grupal de la propia herramienta pero bueno también hemos hecho mucho sobre todo mucho webinar ahí es donde hemos hecho muchísimo a lo largo de este último año hemos hecho mucha masa en youtube hemos multiplicado y bueno y sobre todo haciendo un ejercicio mucho de user persona y de segmentación es decir antes oye pues a lo mejor teníamos dos segmentos corporate y edu ahora mismo pues dentro de el corporate pues hemos troceado y lo que hacemos es dirigirnos de una manera más específica cada uno de ellos y después intentar que los usuarios que lleguen a la herramienta nos escalen dentro de su sector ¿vale? todo un poco endogámico pero pero pensamos que es la mejor manera de crecimiento y la que nos está arrojando pues mejores resultados ¿vale? no sé si te he contestado Elena la pregunta sí, sí, claro y también bueno has añadido más comentarios interesantes que creo que ha aportado bastante la verdad pues bueno ya estamos llegando al final del webinar entonces yo para haría una última ronda de consejos que vosotros ya tenéis trayectoria como profesionales del sector del marketing de crecimiento y alguien que o un founder que está empezando que tiene apenas recursos pues qué consejo le daríais o cómo enfocar sus campañas de marketing y si quieres empezamos por ti Sergio y hacemos un poco de ronda para cerrar vale pues bueno principalmente yo creo que tener clara la estrategia y los objetivos o sea suena un poco a lo que siempre pero es verdad que eso va a determinar pues bueno el buscar o un equipo interno o externalizar servicios en este caso un poco aquí con todo que están contando tanto Luis como Edu al final se está viendo que no es fácil y que bueno ya sea por la vía más de crear contenido como unidad o más una dependencia paid alta es costosa por eso hay que tener muy claro cuál va a ser digamos el presupuesto con el que vas a contar y los recursos y bueno sobre todo eso identificar muy bien nuestra audiencia al final ya sea tanto tanto canal como como edad como 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 tipología y y bueno intentar pues eso yo creo que inicialmente lo más lo más útil sería pues para lo que es más la parte de de crecimiento a través de marketing pues bueno externalizar los servicios pero sobre todo internamente pues bueno tener un tanto un CRM como un RP que bueno que ahora ya no es tan costoso como antes a lo mejor en el que toda la data interna y cualquier dato importante esté ordenado y que y que sirva para eso para para que la captación de más volumen sea a menor coste genial y por tu parte Edu yo lo que diría es yo hablo desde desde nuestra experiencia a nivel de producto físico antes de de llenar un almacén o de enamorarte de tu idea y de tu producto y decir esto tiene que funcionar y luego pues esto llenar un almacén y intentar venderlo a lo mejor que no que no sea tan fácil mira si hay product market feed antes pruébalo testéalo con plataformas con crowdfunding con amigos con comunidades preguntarle a 500 personas si si le gusta el producto y luego un buen test es enseñar el producto explícaselo y luego qué es lo máximo que pagaría por él y lo mínimo que pagaría por él a ver si esos precios de ahí puedes sacar información muy muy interesante a ver si ese precio que te sale de la media de hacer un test de 100 personas va con los márgenes que tú tenías en mente porque si no va con esos márgenes puede ser complicado de que lo puedas vender a ese precio eso primero y luego algo que hemos comentado antes opiniones subjetivas y el gut feeling que dicen son son buenas pero testearlo todo al final todo hay que probarlo nosotros por ejemplo no he hablado de esto pero probamos marketing de mensajes móviles SMS marketing pensamos que podría ser un poco un tanto antiguo y lo probamos en Estados Unidos y nos funcionó súper bien entonces nosotros creemos que hay que probarlo todo pero probarlo pero no ciegamente midiendo y sacando unas conclusiones con data estos dos diría totalmente sobre todo en el segundo nosotros también ha sido una base y también la serie de tener todo ordenado desde el inicio creo que también son dos grandes consejos que todo el mundo debería empezar por allí y por último Luis ¿qué nos aconsejarías? Un montón de cosas pero lo primero a lo mejor es entender cuál es tu modelo de negocio es decir de dónde te va a venir la pasta y sobre todo ahí entender cuál es tu KPI clave porque es verdad que puedes medirlo todo y eso a lo mejor muchas veces es el problema también de la medición que te pasas más tiempo midiendo la gallina que dándole de comer tienes que tener claro cuáles son tus dos, tres, cuatro KPI que te hacen te indican que tu modelo de negocio está creciendo oye estructuralo por funnel y pregúntate quién es tú y yo ser persona o sea quién te va a comprar esto y dónde está esa persona y cómo puedes llegar a él es decir simplemente un ejercicio de empatía y después esto es una pregunta de lo mejor interesante es cómo puedes hacer que tus clientes trabajen por ti es decir cómo puedes hacer que tu cliente te ayude a hacer tu trabajo esto se ve de una manera muy sencilla Edu hablaba también de cómo crear embajadores o influencers yo no sé si habría comprado últimamente mucho en Amazon pero a mí cada vez más me llegan productos donde después me dan un chequecito de 10 pavos 20 pavos donde si haces una review positiva pues te lo dan en créditos de Amazon eso es hacerte trabajar a ti y eso que el marketing no afiliado puede ser un ejemplo claro de eso lo que hace es que no cuentas solamente con tu equipo sino que tienes un equipo externo seguramente más grande que el tuyo ahí fuera echándote una mano nosotros ya termino de verdad hemos hecho una apuesta sobre todo para eso también aportando valor nosotros somos para poner un ejemplo tenemos una capacidad limitada para crear plantillas para la gente ahora mismo tendremos unas 1500 plantillas que hemos hecho el 100% internamente pero claro pensamos oye ¿y por qué la gente no puede crear plantillas para otras personas? dijimos oye pues vamos a dar la opción de reutilizar esas plantillas y que todo el mundo pueda utilizar plantillas de otras personas si así lo consideran adecuado ahora mismo pues hay más de un millón y medio de generales reutilizables que la gente puede utilizar es decir hemos multiplicado por un montón todas las plantillas que teníamos obviamente cada modelo de negocio funciona de una manera o de otra pero seguro que cada uno tiene la manera de encontrar ese disparador ya está perfecto pues muchísimas gracias a los tres creo que ha sido una charla muy interesante que se han sacado ideas muy buenas bueno decir que la presentación de Sergio también la mandaremos después para quien la quiera revisar con más calma y pueda ver los conceptos tranquilo así que bueno muchísimas gracias a los tres por el tiempo y por los consejos creo que han sido muy valiosos y nada pues gracias y seguimos en contacto gracias chicos un placer un placer muchas gracias hasta luego chao un placer ¡Suscríbete!